Para toda la gente que se dedica a la aplicación de agroquímicos, está dentro del marco de la ordenanza municipal, y esto incluye una capacitación para la gente que ya ha hecho las capacitaciones como para quejante nueva que se está incorporando al sistema. Lo que sí vamos a hacer es refrescar los conocimientos de la que ya se dio en otros cursos anteriores e incorporar temas nuevos, además de participar gente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Pampa, conjuntamente con gente del Ministerio de Asuntos Agrarios. Así que, bueno, nos vamos a poner al tanto de todo este sistema de capacitación, además de todo lo que es la legislación vigente, tanto a nivel provincial como local. Así que, bueno, va a ser una... es de carácter obligatorio, como lo indica la ordenanza. Se van a entregar los carnets habilitantes para la gente que hace el curso y los certificados, obviamente, por la participación en el curso. Al mismo tiempo, se está incorporando todo un sistema de relevamiento de maquinaria que está dedicada a la aplicación. Así que, bueno, ese registro también lo vamos a seguir haciendo con el sistema municipal dentro del Departamento de Medio Ambiente. Así que, bueno, la reunión va a ser el día viernes en los salones de la Cooperativa Eléctrica a partir de las 9 de la mañana y con posterioridad la parte práctica en el Aeroclub.